Música ¿Qué tal jugores? Bienvenidos una vez más a Juegos y A2 Hoy volvemos con un nuevo vídeo de Warhammer Age of Sigmar Mortal Reams Esta colección de fascículos que salvad de la mano de Gale Korshaw publica semana a semana para introducirnos en el universo de Warhammer Age of Sigmar Bueno pues bien hoy venimos a ver el fascículo número 57 que es este que veis con esta portada tan flamante pues con los X-Rights que es esta unidad de 5 caballeros espectrales que nos incluye este fascículo y que personalmente es una unidad que a mi me encanta como estética como jugador como siempre he jugado en contra de ellas me parecen odiosas porque es una unidad que ya sabréis que pasan por encima y hacen tiradas con heridas mortales y tal y es una unidad que me parece odiosa con lo cual los que seáis jugadores Nighthawk nos va a encantar descubrimos a los Storkas Decimators vamos a conocer a esta unidad de élite, esta unidad tan chula de los Decimators y luego continuamos la batalla por Sig Yor que es esta batalla que estamos celebrando este escenario narrativo pues desde hace ya unos cuantos fascículos en el Sig Yor como siempre vamos a cambiar de plano para verlo un poquito más de cerca pues veamos este fascículo número 57, su contenido, su interior, sus miniaturas, estos X-Rights que como os digo a mi personalmente me parecen unas miniaturas muy molonas además muy jugables, muy efectivas y demoledoras de cualquier... la pesadilla de cualquier enemigo que se enfrente a estos Nighthawnd y que lleve esta unidad de X-Rights que además como lleve más de una lo va a sufrir va a llorar deseando que no le lleguen estas unidades de X-Rights a pasar por encima vale, con estos cinco caballeros, vale, y ya os digo que están muy bien unas miniaturas que ya veis que además se pintan bastante rápido tienen un formato bastante rápido de pintar porque bueno al final son muy... hacen rollo fantasmales aquí al principio nos habla de esto, que son caballeros de los reinos mortales que están malditos y que se han convertido en una de las caballerías de vanguardia de choque de Nagash y que como os digo pues causan pánico entre el ejército cuando entran y a medida que van pasando por encima de las unidades pues van creando, van matando gente, van creando este pánico gracias a estas heridas mortales, en la parte más de meta aquí nos pone tres ejemplos, de tres personajes de esta unidad, de los X-Rights vale, y luego ya pasamos por eso que os comentaba de los decimatos nos habla de estas unidades de los Storkas Eternals de los conclaves paladín que son la repera, vale, son unos bicharracos brutales y que bueno, pues eso es un poquito lo que nos va hablando de que se encuentran en primera línea nos habla de los ataques, tanto con hachas como la maza almastral que esta maza está muy bien porque representa que cuando golpea con la maza saca, expulsa el alma del enemigo, directamente o sea que bueno, está muy bien y luego nos habla del Phoenician, vale, que es este digamos, esta ciudad, que está en la ciudad arborea de Jilan y que bueno, pues tenemos a los aelfos, ¿no? estos aelfos, ¿no? de, pues de, del Fénix y que, y que bueno, pues que se encuentran ahí, ¿no? nos va explicando un poco de trasfondo y demás, ¿vale? de lo que son los, los, la guardia esta del, del Fénix del Fénix y aquí bueno, pues bueno, pues continúo hablando del trasfondo de la ciudad y, y demás, ¿vale? bueno, aquí un, un relatito, ¿vale? un relatito, pues de, de los mega gargans, ¿no? de estos gargans, ¿eh? que pienso yo que está bien, que está muy interesante que nos introduce, pues algunas cositas, ¿no? así a nivel de, de trasfondo, ¿no? los relatos que para mí, pues siempre mucho mejor, ¿no? que, que nos escupan, que nos vomiten ahí directamente toda la, la historia, ¿no? como montar los Nighthound Headwrites, ¿eh? que, que son bastante más complejillos, ¿no? que cualquier otra de las miniaturas hasta ahora, ¿no? eh, porque, bueno, estos ya tienen más miniaturas, ¿eh? siguen siendo monoposes, si no recuerdo mal no creo que, no sé si tenían muchas configuraciones o tenían diferentes configuraciones, yo creo que no vale, pero bueno, ya tienen más piezas que, que, que que otras unidades anteriores, ¿no? como pintar, ¿eh? con el esquema clásico, ¿eh? no vamos a volver a reproducir lo que hemos visto en fascículos anteriores y su hoja de unidad eh, que, 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 bueno, pues eso, ¿no? que, que nos explica cómo funciona nos explica esta habilidad que os comento, ¿no? de cazadores espectrales y de toque aterrador que, que las hace tan y tan bueno, no voy a decir palabrotas pero tan, tan difíciles, ¿vale? que aquí nos empieza a explicar, ¿no? con un poquito más de detalle, ¿eh? pues vemos el ejemplo de cómo pasan por encima de las unidades de, de los séquitos de estos tres séquitos, con lo cual tienen que realizar tres, tres tiradas si sacan cinco más, pues se llevan una herida mortal, ¿vale? que se está, este vuelo, ¿no? este pasar por encima que tienen los cazadores espectrales el problema es que si solo tuvieran esta regla dirías, bueno, lo oye muy bien, ¿no? pues ya, ya lo cipararé pues que luego encima perdón, tienen el, el toque, el toque aterrador que es que si el, el, cuando tiran para impactar eh, sacan un seis, eh, sin modificar hace una herida mortal también, ¿no? con lo cual, ostras tú, es que es una fiesta, ¿no? o sea, reparten pasándote por encima y reparten cuerpo a cuerpo y nada, ya llegamos pues a esta esta parte de de la campañita trasfondística habitual, en la cual pues seguimos, ¿no? con este, con esta con esta batallita, ¿no? que tiene inmersos en el, en el Sigjord y que, eh, bueno pues desemboca en este escenario que nos plantean para continuar con el tema del tutorial, ¿no? luego además viene como siempre un tríptico de estos, ¿no? que, que nos explica por ejemplo nos habla de Uljish eh, nos habla de de las Dóteros Kain esas hijas de Kain nos habla también de de los Lúmenes de los Aelf, ¿no? nos está hablando de las facciones de de la luz, ¿vale? nos habla de Torre Sombría porque ya veis que aquí nos vuelve a hablar un poco de de la Reina Zarza nos habla otra vez de de los Storm Cycle Breakers eh, de estas unidades que, que se presentaron en en Night Bowel pero que que, que se incorporan al lore, ¿no? al, al trasfondo de de Warhammer y Shoshigman y un poquito pues como siempre, ¿no? para ir es conociendo un poquito más conocer a Moratti conocer a Teclis, ¿no? conocer a los personajes eh, que que dan pues eso, ¿no? dan sabor a a esta ambientación de Warhammer y Shoshigman y nada, eso es todo como siempre ya sabéis que vamos a continuar haciendo vídeos de la colección, ¿no? de los siguientes fascículos eh, si os ha gustado el vídeo comentad recordad que es muy importante para la sostenibilidad del canal y para mi propio ánimo de hacer este tipo de vídeos así que comentad tú que ya sabéis que cualquier comentario será bienvenido muchas gracias por verme y hasta el siguiente vídeo y hasta el siguiente vídeo